Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Dios le bendiga a todos, su hermano y amigo Aneudi Villar con cada uno de ustedes. Hace unos meses, meses no, semanas, hicimos un contenido para este canal hablando del falso arrepentimiento de Nicolás Maduro y cómo en unos videos virales se veían unos pastores que se confabulaban con él para hacer creer que Nicolás Maduro había tenido un arrepentimiento verdadero. Advertimos a través de estos medios que ese arrepentimiento no era verdadero, que era un arrepentimiento falso y que se hacía como una estrategia para captar el voto de la comunidad evangélica en Venezuela, ya que el régimen chavista de Nicolás Maduro iba en descenso y había sectores de la sociedad que históricamente apoyaban al chavismo que le habían retirado su apoyo entonces en una movida estratégica, se da este acercamiento de Maduro con la iglesia. El tiempo nos ha dado la razón porque lo que vemos actualmente en el contexto social y político de Venezuela es que Venezuela está siendo dirigida por un presidente que no tiene el mínimo temor de Dios en su corazón. Una persona que esté endemoniada, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, que esté endemoniada, que no cree en Dios, pues una persona que cree en Dios no hace las amenazas que Nicolás Maduro ha llevado a cabo. Y para entrar en contexto hay que decir que según la mayoría de las encuestas que se han hecho en Venezuela, el líder opositor, Edmundo, me parece, no tengo ninguna afinidad con él para que no piensen que estamos haciendo esto como algo político porque no lo conozco, no sé su nombre bien, pero me parece que se llama Edmundo González, mal no recuerdo, ese líder opositor lleva ventaja en todas las encuestas o en casi todas las encuestas. Y todas las proyecciones son que el líder de la oposición le gana a Maduro, incluso algunas encuestas hablan de un 80-20. Y Maduro se encuentra en una encrucijada. Lo que se ve es que está pataleando y al punto que ha amenazado con un baño de sangre en Venezuela si él pierde las elecciones. Se habla de una guerra civil en este país muy lamentable, muy penoso y por eso decimos, afirmamos ahora más que nunca que Maduro es una persona que está muy lejos de la fe cristiana. En manera alguna alguien que esté cercano a la fe cristiana, entonces no hay manera alguna con que una persona en que una persona que tenga el temor de Dios en su corazón pueda hacer estos tipos de amenazas con que va a coger la sangre. Bien le respondió el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva que dicho sea de paso es de su misma corriente de pensamiento socialista pero que no está de acuerdo con Nicolás Maduro y Ignacio Lula da Silva le dice que él no está de acuerdo que el que pierde se va. Eso es lo que se estila en un mundo democrático y como han avanzado las cosas al día de hoy con que una persona amenace con que va a correr la sangre que va a armar una guerra civil si pierde las elecciones que va a propiciar un escenario donde van a morir miles de personas esto es algo penoso es algo grave yo creo que la iglesia evangélica que hizo un video o que participó con Nicolás Maduro en ese video de su supuesto arrepentimiento tiene que pedirle perdón a Dios los pastores los ministros que participaron tienen que humillarse y pedirle perdón a Dios por haberle dado su respaldo a una persona que está aferrada al poder y hay gente que se preguntará por qué Nicolás Maduro se aferra al poder son muchas las razones pero entre ellas podemos citar que con el régimen de Nicolás Maduro ha muerto mucha gente y se han llevado a cabo muchos actos de corrupción entonces en el en las esferas del poder en Venezuela los chavistas creen que si pierden las elecciones pueden ir presos y por eso ellos entienden que no le queda más camino que aferrarse al poder a toda costa cueste lo que le cueste hacemos un llamado al presidente Nicolás Maduro para que se acerque a Dios para que tenga un arrepentimiento genuino y verdadero para que aparte de su mente y de su corazón todas esas intenciones que van en perjuicio en contra del pueblo venezolano y como la comunidad internacional ha reiterado que en Venezuela el que gana gana y el que pierde pierde Nicolás Maduro debe asumir esta postura y si es un cristiano como yo no creo que Nicolás Maduro sea cristiano sinceramente yo no creo que Nicolás Maduro crea en Dios para mi es un ateo endemoniado para mi pero el se autoproclama como cristiano y esta no es la manera de actuar de un cristiano un cristiano no se aferra al poder a toda a toda costa un cristiano no amenaza con que va a correr la sangre si yo pierdo las elecciones un cristiano no amenaza con que se va a armar una guerra civil un cristiano no se alía con una cúpula militar corrupta que ahora mismo es lo que hay en Venezuela y le da unos privilegios exorbitantes cuando la mayoría del pueblo venezolano está pasando hambre Venezuela quien en tiempos anteriores fuera uno de los países más prósperas de la región hoy tiene más de 6 millones de venezolanos esparcidos en el mundo en diferentes lugares saliendo por la crisis humanitaria que se está dando en este país mi exhortación es que a los que han apoyado históricamente a Maduro que se arrepientan que le pidan perdón al pueblo venezolano hablo de los pastores hablo de los ministros y de la comunidad evangélica y a los evangélicos a que oremos sobre Venezuela vienen días muy oscuros para Venezuela vienen días muy difíciles gane quien gane gane el chavismo o gane la la línea que representa Corina Machado con Edmundo González a la cabeza vienen días muy difíciles para el pueblo venezolano gane quien gane por lo tanto la iglesia debe estar en oración reprendiendo haciendo guerra espiritual para que esos demonios esos principados que ahora mismo están sobre Venezuela con hambre con sed de sangre el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús y para que de una manera u otra en el corazón de los perdedores gane o pierda Edmundo gane o pierda el chavismo pueda haber algún tipo de entendimiento y de reconciliación hablamos de esta manera con toda la autoridad que Dios nos da pero creemos que Venezuela necesita la oración creemos que Venezuela necesita la cobertura del altísimo pues ahora mismo lo que se está gestando sobre Venezuela es preocupante los demonios se han desatado lo que se avizora en el horizonte en el en el futuro cercano de Venezuela es mucha dificultad no estamos hablando desde el deseo de nuestro corazón no estamos hablando desde lo que queremos que pase estamos hablando desde lo que nos muestra la realidad y el contexto que está viviendo actualmente Venezuela pero llamamos a los hermanos a los seguidores de este canal a unirnos en oración a unirnos en ayuno a unirnos en súplica en ruego por el pueblo venezolano hemos llegado al final de este video pero le pido a los hermanos que lo compartan que dejen su opinión en los comentarios y que le den me gusta para que este video pueda llegar a muchas más personas amén amén